Entramos Si, adentro hay peligro Estas listo para entrar ¿Ves a Cha? No hay una pija No hay una pija Cachazo Hay que buscar y llevar la nave para ¡Uni Cha! Acá está Cristian cantando arro duro Cristian La concha de tu hermana Kratos ¡Ah! ¡Bicho! Se escuchó un bicho, se escuchó un bicho No será mamme boludo, no será mamme Kratos, te regalo esto Ahí está ¿Quién fue el hijo de puta? ¡No Kiko puta! Acá Vámonos Ahí está Cacha El Nico está solo Uhhh ¿Qué hace? ¿Por qué no avanza? Creo que veo un bicho ¿Qué hace? ¿Qué piensas que el bicho que está a la izquierda lo tiene ahí? ¿Por qué todo lo ha señalado? ¿Piensas que ese bicho de ahí? Lo tiene ahí Que linda nariz Todo ha señalado el monitor viste, rijo de puta Vámonico, vámonico Ese bicho no existe, ese bicho... Vámonico Ahí está, ahí lo... Jajaja 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 La concha de tu hermano, la concha de tu hermano, la concha de tu hermano La concha de tu hermano, la concha de tu hermano Jajaja ¿Qué puso el directo a Nico? Está la concha de tu hermano No sé si es que era Wokey Talk y llevó a tapar ¿Dónde salió eso? Son las 11 y media Son las 11 y media ¿Qué está grabando eso? Hicimos el mismo chiste Se cayó, se cayó Vamos, vamos, vamos Vámonos Acá tenemos que estar loco jugando en Yakuza, no se ve nada Pero bueno La concha de su hermana, hijos de mil puta, boludo Me dejaron solo manga de pelotudo de mierda Infecto a malnacidos, malparidos de mierda Calmate Moriste Todas las inhaladas Vos Sin apala Cuantos bolivianos somos Vos Estás castigado Ajá, no hay niebla Saltas que no hay todo Por acá hay cosas para ganar Acá con todo el tornillo ¡Eh, torreta! ¿Qué pasó, boludo? Escuché una torreta de fondo ¡Ratatatatata! ¿Dónde vamos a ir? Uy, casi me cago, me arrojé Casi me caigo, boludo Sí, sí, sí Estuve la misma idea Pasó por ahí Amigos, están perdiendo objetos Yo agarro un tornillo ¡Arre! 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 Si sacamos ¡Me voy a matar con la weá! ¡Retrol! ¡Retrol el otro! ¿Alguien se murió? Me parece que se ahogó alguien, bolu ¡Se va! ¡Había un pecho, bolu! ¡Ah, no jodas! ¿Por qué? Tengo que saltar ¡Está acá! ¡Está bicho acá! ¡Está bicho acá! ¡Está bicho acá! ¡Casi me toquean, hijo de puta! ¡Pero no vayas para acá, pelotudos! Acá adentro hay alguien Dios, con esa máscara le das miedo, bolu A ver, acá Escuche un bicho ¡Acá, acá! ¡Acá, acá hay un bicho! ¡No abra esa puerta! ¡No abra esa puerta! ¡No! ¡Achino! ¡Hijo de puta! ¡No tengo atrás mío! ¡No tengo atrás mío! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No! ¡No puedo correr, pelotudo de mierda! ¡No puedo correr! ¡Que fuego! ¡No puedo correr, pelotudo! ¡Qué es eso! ¡Ah, no puedo correr! ¡No puedo correr! Por aca, por aca, por aca, por aca Por aca, por aca, por aca Por aca, por aca Por aca, por aca No, 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 no No, 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 no No, 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 no La trolleamos, la trolleamos Hacemos que se coma el viaje Ay, aca Si, si, si Ay, aca esta la gilada, aca esta la gilada Ticho Pero donde, como mierda hiciste para correr Jajaja Tiene el aire, boludo Ah, esta en el aire bugueado Concha de tu hermana, veni No, 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 no Estaba enojado con el techo Listo, bullying de pibe Oh, que fue eso? Ay, la concha de tu hermana No, se la comio Se la comio al techo Toda muerda Ay, sonido de sala, boludo Tiene un bicho No puedo correr Dios santo, no puedo correr Ay, se ca... No, no, lo tirai Lo tirai No No No, boludo Matame, 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 puto Matame La pasaba como el orto Tio Pasamos como el orto, boludo Nunca mas jugamos de mierda Oh, shit Nooo No A bocas Estaba despedido Oh, estaba haciendo la gran Michael Jackson No, no empieces ese troco, no empieces No empieces, porque... Que hace el otro? ¿Quién me come en la tota de tu hueco? Hola ¿Qué? ¿Te escuchas doble? ¿En serio? ¿Poné pulsea para hablar? ¿Ahora te escuchas doble? Hola, hola, hola Si, me sigo escuchando doble ¿Por qué no andan de escape? De escape no me andan Bueno, a mi tampoco me andan Hola, hola, hola Me sigo escuchando doble Uy, no hay un acople, boludo Uy, no hay un acople El re bucle Mateo, ¿te escuchas? Si Me sigo escuchando mi mismo diciendo Hola, hola, hola Hola, hola Hola, hola Mateo Mateo Uy, no parece que me estas pelotido ¿Sos vos el que esta diciendo? Mateo, Mateo, Mateo ¿O se esta repitiendo? Mateo, Mateo Me sigo... Me escucho muchas veces, boludo Mesión... 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 Es lo único que sabes decir Sí Sos de... Sos de una raza alienígena que se quiere comunicar con nosotros Uh, se re bugueó Si, si, se re bugueó, judo Se re bugueó Se re bugueó No, judo, te voy a aclar No, judo Se murió Si 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 se agugue de frente mio oje, escucho al trefo, no lo veo Acá si Trefo? Me escuchas? yo no lo tengo en el cerebro Estaba regisofrenico Tenía la psicosis del chabob Lo escucho que grita uuuuuuuuuu Que tarado, ahora si lo escucho Trefo hola Trefo, donde estas? WTF? hasta acá medicis? ah esta al lado tuyo lo ves invisible yo te señalo donde esta esta ahi esta ahi a ver esta vez pasa que lo habia en misiles guido estas bien? guido que si guido que si guido que si era francés era francés guido que si guido tu respondia con eso por que habla asi guido guido por que se escucha el crato ahi como se puede buggear asi un juego que carajos es ese bug tocaron la nave para volar yo me toque pero la nave no vamos a buscar una shot jajajaja una shot se corto de injusto pero para que estoy chumbiendo el mapa jajajaja que es esto si ya sabemos si ya sabemos vimos un bicho grande hay un crato gigante cerra la puerta culiao veni 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 oh regalito no abre la puerta no abre la puerta se va abrir solo se va a inundar literalmente la nave ah y me la como yo entro el bicho de la nave y me la comi no abre la puerta no abre la puerta cierra 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 cuidaado no es el eclipse es el eclipse es el eclipse no que fue eso que carajo que fue eso cayo una pija gigante que onda que cosa una pala la pala una pala la pala eeeh escuche algo ahi ojo alla mas atras no esta m**** no alla esta m**** alla esta m**** al fondo cuando corran Contra el bicho, dale, dale El bicho, regale ¡Puerta! ¿Me lo está haciendo en serio hermano? Solo ¡Eh! ¡Hola! ¡No! 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 ¡Agarre algo junto a un bicho! ¿Lo mataron? ¿Dónde estás? ¿Está muerto? WTF Mira, no se ve que lo podíamos matar ¡Abre, Neko! ¡No voy a abrir una mía! ¡Hijo de puta! Me tiré, me tiré, me tiré Me tiré, me tiré, me tiré ¡Ah bueno! Mira, hay un ducto acá Cristian, ¿dónde estás? Cristian, estoy abajo, puedo subir, pero no quiero Vení Cristian, estoy acá abajo Cristian, estoy acá abajo Vení por acá, yo te salvo Ahí está, ahora vení Ahí lo salvé Porra Esperá ¿Masivo? ¿Masivo? Estás borrido de la nave ¡Muchas! La puta que los parió, no veo Estás borrido de la nave bailando Vení que no veo, la puta madre Ehh, Maduro ¡Pobre! ¡Ah! ¿Dónde te aportamos? ¡Ah, chiste, regazo yo! ¡Para dos! Tomátele siete y tacá la carta que hay en la cama. Uh, no hay espacio, lo lamento. ¡Cuatro camas apilaron, hijos de puta! ¡Claro! ¡Hicemos diez! ¡La hora cagaron! Obligado a dormir juntos, muchachos. Sí, uno arriba del otro. ¿Cómo metes ocho chabones a cabo? ¡Muy bien! ¡Arre, viste! ¡No lo cambiaron! ¿Qué? ¡Ah, son los pajeros! Yo no cambié nada, eh. ¡Ah! ¡No! ¡No murió uno! ¡Ja, ja! ¡Te cayó un boludo! ¡Se mató un chabón! ¡No sé quién fue! ¡Fue yo! ¡Te cayó un boludo! ¡No, sos un tarado! ¡Qué boludo! ¿Entendí que tarasco? ¿Por qué se hició? No entendí por qué se fue y se mató. Sí, pero está aburrido. No sé nada, no sé nada. Eh... Los quince pesos, boludo, no sé nada, ¿verdad? ¡Tá, cuando la cego no pasa nada, hijo de puta! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Se cayó, rey! Yo estoy agarrado todo. ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Se ha agarrado todo! ¡Subí, subí la escalera! ¡No! ¡Abajo, abajo! ¡Abajo tenía otra salida, boludo! ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué, estoy... ¡Estoy cojeote loco! ¡Ahí los guíos a la nave! ¡Ajú, jodos! ¡Fuera, trepo! ¡¡Uy, jodos! ¡Ah, mi cabrito, hubieran pajaros! ¡Ehhh! Escucho, para esos. ¡Hay un bicho gigante acá! ¡Hay un bicho gigante acá! ¡Hay un bicho! ¡Hay un bicho, hay un bicho! ¡Se le comió a alguien! ¡Se le comió a alguien! ¡Sele comió a alguien! ¡Se le comió a alguien! ¡Se le comió a alguien! ¡Se le comió al bicho! Pero no lo traigan aca, molica mierda Se lo comio No Cerra la puerta, idiota Que se agarro, boludo Deja de traer con poche Deja de traer con poche Ay, boludo Uy, no, esta aca Esta en la entrada, no me fodas No escucharan Hola, guacho No salgan afuera, no salgan afuera No salgan afuera, esta el bicho al lado de la puerta Vamos a buscar la salida de emergencia Y el pueblo agarrazo Listo, listo, tiene walkie-talkie Si alguien mas tiene walkie-talkie y demás Que le de a Christian, así le damos la cena Si, vamos ¡Esto acá! ¡Esto! El bicho de ojo blanco, boludo Cierro la puerta Quedate viendo Quedate viendo Abrazo, abrazo 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 Algo Ok Ok, aca no esta el bicho Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre Guarda que dos, guarda que dos ahi Ahí esta, ahí, suba, 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 suba Por el otro lado, por el otro lado, boludo Hijo de puta Ahí se canso mi personaje Metanse, metanse, metanse Metanse y cierra la puerta El bicho Ah bueno Ahí esta bien dicho Uy, que modólicos que son La mierda que los pario Uy, la mancha Tiene tele Ya lo llevaron a la mierda Llevaron a la mierda Llevaron a la mierda Llevaron a la mierda, boludo Está todo muerto Ya estaba a la mierda Ustedes dicen que es bueno este nuevo trabajo que nos dieron, no? Bastante... Si, es un cabo de risa Si, es un cabo de risa Pero bueno apaga Llave 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 aca Llave Tengo dos Dicen que aca hay un montón de cosas Donde esta vos ¿Yo? Hay una puerta cerrada Esa puerta esta cerrada Tiene que haber un botón para abrir esta puerta, no? Escucha, decir al rico que esta puerta es la V0 Que lo buscan y terminan a ver que onda Es la de corta 0 La corto 9 ¡Jajaja! ¡Eh, torreta! Hay una torreta del otro lado Cráquenme ¿Qué pasó? Estoy en el otro lado ¡Qualquiera! Ah, era el Cristen Estoy en el otro lado O sea que es el otro El K9 Hola ¿Hay alguien en casa? Aca burgo Aca, aca, Krato Ya ves Yo, yo, yo salí Hijo de puta, me cagué todo, eras vos habia visto algo moviéndose, si me cagiste todo hola volvi hay un bicho aca hay un bicho aca ya lo siguen cerra la puta nos vamos de mierda no se que mas quiero ver nos vamos nosotros lagarto no toque nada, vamos a perder la misión no que ojete la paso como el horto el guido la paso como el horto el guido boludo esta el bicho boludo